El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Hoy les damos la bienvenida a una nueva versión de su informativo Uninoticias por el canal TV Unidos. También una cordial invitación a todos los suscriptores de WG Comunicaciones y Forero y Compañía. A continuación vamos a ver los titulares para la presente emisión. En Zipaquirá se dio reapertura a la red de bibliotecas públicas. Bajo nivel de agua en el embalse del Neusa podría mejorar con las lluvias a finales de octubre. Gran afluencia de ciclistas los domingos en Cogua. Concejal de Zipaquirá, Wilson Forero, da la versión sobre la supuesta agresión a una mujer. Melba Goyes también da su versión sobre la supuesta agresión del concejal de Zipaquirá. La Corporación del Consejo de Zipaquirá respetará el debido proceso en la investigación del concejal. Lucila Caicedo, como concejala mujer, también espera decisión de la investigación con el caso del concejal Wilson Forero. Invitación a la crono escalada el próximo 25 de octubre en Zipaquirá. Basuras en Cogua, denuncia del diputado Fabián Rojas. Presuntos abusos de conductores a viciusuarios en Zipaquirá. En Zipaquirá, programas de la Secretaría de Familia abiertos a la ciudadanía. Movilízate bien por Cogua, campaña de recuperación vial. Invitación a participar en las Olimpiadas Comunales Cogua 2020. Parque y Río Neusa reabrieron sus puertas con aforo limitado. Del 19 al 24 de octubre, primera feria ambiental Zipaquirá reverdece. Preocupante situación de ciclistas en Cundinamarca, afirma Fabián Rojas. Reactivación de todos los servicios de salud en Zipaquirá. Decisión final por parte del Consejo Municipal para los tres megaproyectos que quiere realizar la Administración Municipal de Cogua. Iniciamos con toda la información. El compañero Ángel Barragán estuvo en el municipio de Zipaquirá, donde se dio reapertura a la red de bibliotecas públicas. Oscar y televidentes, noticias importantes para Zipaquirá, porque se hace la reapertura de las bibliotecas públicas regionales de este municipio. Hay que resaltar y recalcar que estas bibliotecas siguen estrictos protocolos de bioseguridad, además de que las únicas bibliotecas que estarán en funcionamiento serán la Biblioteca Pública Regional de Zipaquirá, la que se encuentra aledaña a la Universidad Minuto de Dios y la biblioteca en el sector de Barandillas. Vamos a ver el próximo informe y todos los detalles para aquellos interesados. Un gran placer como institución volver a abrir nuestras puertas para toda la comunidad. Quiero recordarles, tenemos dos bibliotecas en la de municipio de Zipaquirá, que es la Biblioteca Pública Regional de Zipaquirá y la Biblioteca Municipal Eduardo Castillo, que cuenta con dos sedes, una en la estación de tren y otra en Barandillas. El día de hoy estamos haciendo apertura de la pública regional de Zipaquirá y de la estación de Barandillas. Importante, tengamos en cuenta los aforos, es muy importante mantener todo el tema de protocolos de bioseguridad. Por este motivo, en la regional tenemos un aforo de 10 personas y en la de Barandillas tenemos un aforo de 5 personas. Vamos a tener habilitados nuestros servicios de consulta en sala, de préstamo de material bibliográfico, tenemos también habilitado el de préstamo de equipos de cómputo, acceso a Wi-Fi, entonces para que vengan y se acercen a las bibliotecas nuevamente. Tendo en cuenta que tenemos que mantener nuestro distanciamiento, vamos a manejar por entradas, me explico, las personas van a tener una oportunidad de estar en la biblioteca máximo una hora si hay más gente, si vemos que no hay tanta gente y no tenemos tanto aforo, podemos quedarnos más tiempo en las instalaciones. Es importante resaltar los horarios, vamos a estar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4, y los sábados de 8 a 1. Lida Martínez también especificó sobre cada uno de los procesos y protocolos que se llevarán a cabo para el ingreso y por supuesto préstamo para material bibliográfico y equipos de cómputo. En bibliotecas creamos un protocolo basado en la normatividad nacional y adicional la que se generó directamente desde el Ministerio de Salud para las bibliotecas públicas, que es la 891. ¿Qué tenemos para ellos? Número 1, como en todo lado, vamos a encontrar un punto de desinfección en ambas bibliotecas, una toma de temperatura y toma de datos, vamos a tener también un punto de lavado de manos, un punto de atención al usuario y las salas donde van a poder ustedes acceder a los servicios bibliotecarios. Importante tener en cuenta este punto, es un punto muy álgido. Como sabemos, el material que se va a consultar en sala tiene que entrar a un proceso de cuarentena. Como es consulta en sala y no tenemos tanto contacto y está expuesto tanto tiempo a la comunidad, va a tener un tiempo de cuarentena de 42 horas para volver a ser consultado el mismo material. Si el material viene de préstamo externo de la gente que ya tenía el material en su casa, va a tener un tiempo de 14 días en cuarentena. Cada vez que vamos a utilizar un equipo, es importante traer un documento diferente a su cédula para poder acceder al préstamo de los equipos. Una vez se hace el retiro o se termina de utilizar el equipo, se procede a hacer una desinfección de toda el área que ha sido utilizada. Se espera que la comunidad zipaquireña cate cada uno de los protocolos y, por supuesto, aprovechen la reapertura de estas instalaciones para el servicio de la comunidad. Nosotros ha sido un placer volvernos a ver. No hemos parado, eso es cierto, hemos mirado a plataformas digitales donde hemos hecho actividades tanto directas como indirectas con la comunidad, entendiendo que no todo el mundo puede participar de nuestras actividades en los horarios que tenemos estipulados, sino que pueden hacerlo en otros horarios distintos. Nosotros subimos videos donde la comunidad pueda acceder en el momento en que más tenga su oportunidad o su tiempo libre. Adicional a esto, nosotros hemos venido trabajando ya hace un tiempo aquí dentro de la biblioteca para hacer las fases de apertura, donde tenemos que hacer una adecuación primero de espacios, una limpieza de material para que todos ustedes puedan venir con toda seguridad que van a encontrar un lugar limpio y desinfectado. Recuerden, las bibliotecas públicas son de ustedes y para ustedes. Cada actividad que nosotros programamos es pensando en cómo podemos llegar a ustedes y darles un espacio de reclamación, de esparcimiento, de encuentro. Tenemos nuestras actividades para que sigan participando para las personas que no pueden desplazarse o que quieren conservar aún estar en casa. Nosotros también apoyamos eso y vamos a continuar con este trabajo virtual. Y recordemos, las bibliotecas regionales de Zipaquirá y la municipal de Eduardo Castillo, sede de barandillas, van a estar abiertas de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4 y los sábados de 8 a 1 para que vengan y compartan con nosotros también un espacio. Óscar y televidentes de esta manera se reiteran nuevamente la invitación a toda la comunidad zipaquireña acatando cada uno de los protocolos de bioseguridad y recalcando además de que aquellas personas quienes deseen venir a la biblioteca, bien sea para utilizar equipos de cómputo o material bibliográfico, tienen que acatar cada una de las instrucciones y además venir con guantes para la manipulación y utilización de los dichos elementos. Este es un informe, Óscar y televidentes para Uninoticias. Estuvimos en el embalse del Neusa dialogando con Javier Peña quien confirmó que debido a los niveles del agua la gente y los ciudadanos deben racionarla, pero también a finales del mes de octubre y parte del mes de noviembre puede llover y esto puede aumentar el caudal. Javier Peña hace referencia al bajo nivel del caudal del embalse del Neusa y afirma que a finales del mes de octubre las lluvias llegarán. Pese a esto, hace un llamado a la ciudadanía a no desperdiciar el preciado líquido. Tenemos un bajo nivel en el embalse del Neusa debido a las bajas lluvias. Según el IDEAM y el Departamento de Embalses de la Corporación se esperan fuertes lluvias a finales de octubre, noviembre, que es un fenómeno del niño que abren. Por eso también la función de los embalses es retener en esas épocas de invierno agua. Es una ventaja, si llega a ser así, que tengamos el embalse en este nivel para poder retener y evitar inundaciones en la sabana de Bogotá. Los invito también a que demos un uso y un ahorro eficiente del agua, ya que este embalse alimentamos acueductos regionales como el de Coguan, Emocón, Zipaquirá, el acueducto Zucuneta que le da también servicio de agua a cinco municipios de la zona de Iguatei, los acueductos veredales, también tenemos algunas industrias como Brinza que toman el agua de aquí. Entonces es un gran potencial que tenemos aquí de agua para surtir. No le podemos cerrar más a la válvula porque tendríamos desabastecimiento a la población aguas abajo del embalse. Aún los que manejan el nivel de los embalses, ya que este está regulado con cisga y tominé, no han visto la necesidad de realizar racionamientos, pero sí nos están concientizando de que tenemos que darle un uso eficiente al agua y un ahorro eficiente para que podamos también así tener en las épocas críticas. El pasado fin de semana el Canal TV Unidos hizo un cubrimiento especial sobre los ciclistas que suben especialmente al Alto de Margaritas. Gran afluencia y también responsabilidad de algunos y los que no, se les recomienda usar los tapabocas por medidas de bioseguridad. Desde el Alto de la Cruz, acá en el municipio de Cogua, pues salimos a ver hoy el día domingo cómo era la afluencia de ciclistas y también de gente trotando en el municipio de Cogua. Eso sí, pues en las subidas es muy complejo uno tener el tapabocas, pero en las bajadas estamos viendo que cumplen a cabalidad los protocolos de bioseguridad. También entrevistamos a algunos deportistas y obviamente a algunos propietarios de las casetas de los jugos. Bueno, siempre nos han gustado estas rutas aquí muy buenas, las de Cogua, todo lo que es la parte hacia el Neusa, han sido unas rutas espectaculares. Nosotros también salimos a varias partes. Ha sido bastante el auge de toda la gente del deporte, del ciclismo. Mucha gente, bastante, bastante ha venido por estos sectores, inclusive de Bogotá vienen aquí a recrearse con las nuevas rutas que hay. Pues un recorrido, son más o menos 12 kilómetros y pues no es de Cogua, entonces es como la ruta más principal que uno toma, o el Neusa. ¿Ha visto mucha afluencia de ciclistas después de la pandemia y qué mensaje le ha hecho? Sí, pues a partir de septiembre se empezó a ver bastantes ciclistas el día sábado y el día domingo. Pues la recomendación que hacemos todos es cuidarnos todos y pues usar el tapabocas, que es lo más importante. No, pues primero que todos somos de acá. Cogua tiene varios caminos, varios sectores para montar. Entonces, pues aprovechar las trochas y las salidas que tiene Cogua hacia otras partes. Pues estamos saliendo prácticamente desde la pandemia, pues lógicamente por las restricciones no se podía, pero ya a partir de que se abrió esta puerta, pues qué importante eso, porque el fin de semana hay mucha afluencia de ciclistas, también gente trotando, gente caminando. Pues las viviendas, pues nuestra topografía, nuestro municipio lo permite, gracias a Dios. Y pues la idea es que sigamos así, recibiendo a nuestros visitantes y cuidándonos lógicamente con las medidas de protección. Tenemos que nuestro tapabocas, por favor estar muy prevenidos con el alcohol, el bañado de manos, bañar los pies, bueno, todo lo respectivamente y de verdad que mucha afluencia de público en nuestro municipio, Cogua, gracias a Dios. Mucho ciclista, la verdad pues muy contento porque estamos inaugurando hoy acá nuestro negocio. Los quiero invitar cordialmente, les tenemos juguitos, les tenemos platos a la carta también. Y bueno, ha sido como muy bueno, bendito Dios que nos ha quitado el castigo un poquito. Pues la verdad porque nuestro municipio, pues es un municipio muy bello, muy bonito. Y el turista pues viene aquí a Coguesa a respirar aire puro, a conocer la represa del Neusa, que es uno de los sitios más turísticos acá en la zona. Y vienen pues lógicamente a salir de la ciudad a descansar, a salir a hacer ejercicio, a meditar. ¿Cómo ha visto la afluencia de ciclistas hacia el alto de Margaritas? No, muy bueno, muy bueno, excelente. Yo creo que aproximadamente suben por lo menos así bajito unos 2.000 ciclistas, así los fines de semana, así un promedio más o menos creo. Ciclistas de Cogua y municipios vecinos hacen un llamado a los demás deportistas a no arrajar basura, a respetar las señales de tránsito, ya que se han visto gran afluencia de ciclistas durante los fines de semana en Cogua, Cundinamarca. Tenemos unas rutas muy bonitas y Cogua es una de ellas, nos podemos desplazar tranquilos, lo más importante es que hay mucho acompañamiento de la gente, entonces estamos protegidos, no hay problema. Y para finalizar, un mensaje a todas las personas a que cuiden el medio ambiente y también que usen pues solamente el cuello o el tapabocas. Sí, claro, nosotros tenemos que dar ejemplo y somos parte de ellos, ¿cierto? Y pues lo importante es cuidar el medio ambiente, protegerlo y ante todo dar el ejemplo, que es lo primordial. Montar bicicleta es muy bacano, entonces pues la gente que viene de otros municipios, de Bogotá, de Chía, pues que usen los elementos de seguridad como el tapabocas o el cuello que uno de ciclistas usa mucho y porque pues igual la entrada no se puede negar, pero pues sí hay que tener conciencia de que tenemos que cuidarnos todos y eso. Listo para que utilicemos el tapabocas, nos cuidemos y esto es un bien para todos, Dios los bendiga y los esperamos acá en el Durazno. Y tenemos que utilizar todas las medidas de progresión como es el casco, como es totalmente la señalización, pues porque son bastante gente que está subiendo vía, sobre todo a las margaritas, vía al Neusa y sobre todo gente que le gusta también meterse por algunas placabuellas o meterse por algunos caminos de herradura que la topografía nuevamente, repito, de nuestro municipio de Cogua lo permite. Entonces cuidémonos entre todos y también garantizando la seguridad para todas esas personas que nos visitan a diario y bienvenidos a nuestro municipio de Cogua, Cogua Municipio Verde. El concejal Wilson Forero da la versión de los hechos debido a que se le atribuye una posible agresión a una ciudadana de Zipaquirá el pasado 11 de octubre. Yo iba manejando el carro de mi papá, porque yo siempre soy la conductora cuando estoy con ellos, siempre cojo el carro, iba retrocediendo, pues en este momento le pego un carro, un carro rojo, no me acuerdo qué, no sé cuál es, me bajo a arreglar la situación con el señor, comienzo a hablar con el señor, se comienza a agrutinar mucha gente a mi alrededor, pues por ver el golpe, cómo estábamos tratando con el señor, tengo que decir que el señor, un caballero, jamás me dijo una mala palabra, yo nunca le dije una mala palabra a él, estábamos arreglando todo perfectamente. Cuando es que, bueno, en medio de la aglutinación, pues obviamente el instinto de un padre es proteger a una hija. ¿Qué hizo mi papá? Entró a sacarme, cuando me sacó me dijo, hija, ¿estás bien? Me dijeron que estabas pasando un mal momento, que te estaban tratando mal, que te iban a hacer algo. Yo le dije, papito, yo estoy perfectamente, no te preocupes. En ese momento, se supone que la señora, bueno, la señora de la denuncia fue golpeada directamente, como dice ella, cosa que no pasó, porque de ser directamente, había muchos hombres alrededor y cuando una mujer es atacada, pues gracias a Dios, tienden a ayudarnos. En el momento de que ella hubiera sido atacada, todos los hombres hubieran sido a golpear a mi papá, con obvias razones. Esto no pasó, como pueden ver, mi papá está perfecto, no tiene ni un rasguño. Entonces, pues, eso dejan tela de juicio y pues yo le pregunté, me acerqué a ella, le dije, señora, usted está diciendo que pasó esto, nosotros, ni papá ni la vio, yo tampoco, pero si usted cree que es pertinente, yo la llevo al hospital. La señora me responde, no, esto me pasó a mí por zapa, yo quería que ustedes le respondieran al señor. Ni siquiera que haya dicho que se metió porque lo estaban golpeando, no, al señor jamás se le tocó ni un pelo. Se rayó el carro, sí se le rayó el carro, quedamos en que íbamos a responder, todo. Me dijo, pasó por zapa, por querer que le respondieran al señor. Y yo, bueno, pero igual, si usted se sintió afectada, yo la llevo al hospital. No, 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 eso fue una cosa que fue leve, eso ni siquiera pasó a mayores, que no sé qué. Yo le dije, listo, sí señora, yo me voy con mi familia y nos vemos. Pues lo que yo supongo es que posiblemente pudo haber ocurrido en el evento que yo saqué a mi hija de ahí, o en la salida o en la entrada, o ella o yo, pudimos haberla tocado seguramente. Eso no lo puedo, digamos que en este momento de la, digamos de la calentura y de la preocupación por mi hija, pudo haber sucedido, pudo haber sucedido porque por algo tiene algunas de las relaciones que ella muestra. Entonces algo pudo haber ocurrido, no sé cuál persona, si fui yo o fue mi hija o en otra circunstancia, pudo haberle ocurrido eso a doña Melba. Y obviamente me solidarizo con eso y obviamente hay que mirar y hay que investigar para que eso se pueda definir de manera contundente. La supuesta agredida, la señora Melba Goyes también dio la declaración y también como sucedieron los hechos el pasado 11 de octubre en la noche. Nos encontramos en el autoconcierto que organizó el Instituto de Cultura y la Administración Municipal en el parqueadero de la Catedral de Sal. Más o menos a las 10 de la noche nos percatamos que hubo un choque entre el carro del concejal y otro carro que estaba estacionado. Nosotros no nos acercamos en ese momento, fue unos 8 minutos después que yo me quedé sola porque mis amigos se dirigieron hacia el baño y yo me percaté que había una discusión entre el señor que le habían chocado el carro y el concejal. Sentí que debía intervenir en la situación para que no se agravaran las cosas y pues también con el hecho que conozco al concejal, quise intervenir e interponerme entre los dos señores para evitar que se agravaran las cosas. En ese momento sentí cuando pues el golpe del concejal en mi cara, un puño, el cual me hizo retroceder unos cuatro pasos, sentí aturdimiento total en mi cabeza, perdí la visión por unos 3, 4 segundos, ya me toqué mi cara, estaba sangrando en los labios y pues se acercó el señor que le habían chocado el carro a preguntarme pues qué había sucedido y ahí se acercó la esposa del concejal a decirme que me llevaban al hospital, que ellos corrían con los gastos, pero la verdad pues yo estaba ya indignada y con rabia y yo le dije que no quería nada de parte de ellos. Pues yo pienso y creo que el concejal no tiene pues ningún motivo por el cual agredirme, de hecho pues nos conocemos y es conocido de la familia, entonces yo pienso que fue algo de pasado de licor y que seguramente pues por el acaloramiento del momento pues no, pues tampoco se dio cuenta que era una mujer o seguramente pues como yo trataba de intervenir para que no se agrandaran las cosas pues obviamente pues sentí el golpe, yo sé que no hubo de pronto ninguna intención de maldad, tampoco de parte mía. Uno de los interrogantes que se han planteado es que era un evento, bueno, que se estaba llevando a cabo y que, bueno, dicen que se está vendiendo licor, que no se está vendiendo licor, que el estado de, pues digamos que el concejal está en estado de embriaguez. ¿Es verdad lo que se rectifica o en este evento si hubo venta de licor o no hubo venta de licor? Que ha sido uno de los mayores interrogantes pues en esta cuestión de este caso. Pues mira, realmente yo no sé, no sé los temas de la administración municipal como sean en cuanto a lo de venta o no venta de licor. Lo que sí sé es que, pues sí había algunas personas que estaban consumiendo licor por el hecho de que eran en carros y pues era muy difícil controlar si llevaban o no licor en cada uno de sus automóviles. Sí vi que estaban, que había cerveza allá en el sitio. Bueno, lo primero pues fue acercarme a la fiscalía e interponer la denuncia por lesiones personales. Luego fui al hospital a que me hicieran la valoración médica y ya en este momento estamos avanzando con la denuncia en la procuraduría. Definitivamente no hay justificación para pegarle a nadie. Sea mujer, hombre, niño o animal, no hay justificación. Este borracho, drogado, en sano juicio, ninguna persona tiene justificación de agredir a otra persona. El hecho es que si el señor hubiera estado completamente sobrio, estoy completamente segura que él no me hubiera agredido porque se hubiera dado cuenta. Es más, yo estaba con el cabello suelto, entonces pues imposible que una persona en sano juicio pues no se diera cuenta que era una mujer. Definitivamente he tenido el apoyo de todas las mujeres, de la mayoría creo yo, de que me conocen amistades y no, pues es solidaridad de género también. Por eso también decidí interponer esta denuncia y hacerlo público, porque muchas mujeres se quedan calladas por el miedo de pronto de que esto se va a quedar así y que esto va a quedar impune, o por el hecho de que es un funcionario público, un servidor público, entonces no denuncian. En cuanto a lo de la administración municipal, claro el ingeniero, él estuve hablando con él, él es muy solidario con el género también y pues total, repudia el hecho totalmente. ¿Se ha tenido un acercamiento, algún diálogo ya en el transcurso, en estos días y después del pronunciamiento del concejal Forero con su fuerza? No, no, ninguno. ¿Familiares en alguna vez han llegado a hablar con usted, buscar tal vez alguna solución? Sí, de hecho él lo nombró en alguna de las entrevistas que se había comunicado con un hermano mío para poder hablar del tema, pero pues yo ya estaba, yo ya había tomado la decisión de denunciar y de seguir con el proceso y que las autoridades ya dictaminen lo que deben hacer. Con respecto a estas declaraciones, el presidente del Consejo de Zipaquirá, Alexander Salgado, dice que respetarán el debido proceso y la decisión que tome la Fiscalía y la Procuraduría en el caso del concejal Wilson Forero. Señor presidente, sabemos que el Consejo rechaza categóricamente este tipo de acciones en contra de las mujeres y no solo en contra de ellas, sino en contra de cualquier tipo de violencia aquí en Zipaquirá. Sí, claramente estos actos de violencia, si se llegaran a comprobar que así lo fue, porque nosotros no podemos determinar en este momento, estamos con lo que se ha evidenciado en las redes sociales y a tal pues nos debemos enseñar a las investigaciones, a que los entes correspondientes sean los que determinen claramente las acciones o los hechos ocurridos. Nosotros en este momento estamos informando a la comunidad de lo que le compete a la corporación, de también todo lo que hemos evidenciado por redes sociales, pero que sí estamos en contra de cualquier acción violenta a cualquier ciudadano y más a una mujer. ¿El concejal hizo algún tipo de declaración ante el Consejo Municipal? El concejal Wilson Forero, en este momento, a nosotros no nos ha hecho llegar, me parece que ya se radicó también un oficio que él había publicado el día de ayer, lo cual será leído en el punto de comunicaciones. ¿Se tiene algún conocimiento del inicio, algún proceso legal en contra del concejal Silvay? Creo que la señora Melba Goyes ya interpuso ante los entes de control de la Fiscalía y la Procuraduría algunas acciones. Ayer escuchaba por ahí que había tenido contacto también en la gobernación, entonces pues ellos son los que determinan cuál será el proceso a seguir con un tipo de acciones de esos. Nosotros al Consejo, al Presidente, no le compete eso, pero reitero el total rechazo a alguna acción violenta contra algún ciudadano. Alejandro, porque está hablando de Comisión de Ética, ¿tiene algún tipo de investigación? ¿Se va a iniciar algún proceso por parte del Consejo Municipal? La Comisión de Ética ya va a accionar, según una solicitud que también hace el concejal Juan Guillermo, quien es integrante de esta comisión. Ellos se tendrán que reunir, también pues rendirán un informe de lo que ellos evidenciaron y recopilaron, y pues también nos lo entregarán a todos los honorables concejales. Una de las concejales de Zipaquirá, mujer Lucila Caicedo, también dio las declaraciones y que obviamente respaldará la decisión que tome Procuraduría y Fiscalía en el caso del concejal de Zipaquirá. Pues realmente, precisamente ayer en la sesión hice una intervención en donde estoy muy indignada por los hechos ocurridos contra una mujer, contra la señora Melba Goyes, en donde precisamente aprovecho para manifestarle mi solidaridad, teniendo en cuenta que es un hecho demasiado deplorable en contra de las mujeres, como mujer zipaquireña, como concejal de la ciudad, creo que esto no se debe presentar, y mucho menos de parte de un representante de las comunidades como lo es un concejal de la ciudad. Esto deja por el piso el nombre del Consejo de la Ciudad. Me siento muy triste, es lamentable este hecho. Bueno, pues le pido a Dios que ojalá les dé sabiduría a las personas que están en medio de este hecho tan lamentable, teniendo en cuenta que no solamente es el maltrato físico, sino psicológico, y el mal que viene en contra de toda la familia, el malestar general, la indignación. Entonces, pues realmente es un tema muy lamentable, Omar, yo la verdad me siento muy triste. Como mujer pienso que nosotras es lamentable, pero es la única forma que a veces nos escuchen. Entonces, decirles a los ciudadanos y a las ciudadanas que voy a estar acá defendiendo y respaldando, y sobre todo haciendo un control político para que se garanticen los derechos de la señora Melba, porque eso no se puede permitir, eso no se puede tolerar. Todos somos seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, por supuesto, pero la violencia nada lo justifica. Entonces, pues realmente, nuevamente, como te digo, me solidarizo con ella. En cuanto a mi compañero concejal, pues lo que pido también es que haya un debido proceso, se le respeten también sus derechos, su derecho también a que él también se defienda, porque pues ninguno estuvimos ahí, no sabemos qué pasó efectivamente, pero el resultado de todo sí terminó en un hecho violento, el cual sí repudio y no estoy de acuerdo con eso. El próximo domingo 25 de octubre se realizará una cronoescalada en el municipio de Zipaquirá, que saldrá del Parque de la Sal y llegará al Alto del Águila. Holman Villarraga nos trae la invitación. Desde el municipio de Zipaquirá, Holman Villarraga, entrenador de la Escuela de Ciclismo de este municipio, nos hace una invitación para que el próximo 25 de octubre todos los deportistas, no solo de Zipaquirá, sino también de Sabana Centro, se inscriban a la cronoescalada de cerca de los 10 kilómetros que vamos a tener en la vereda San Jorge. Tenemos nuestro regreso a las competencias listo. Esto va a ser con una cronoescalada entre la mina de sal de Zipaquirá y la vereda Alto del Águila, recorriendo por la vereda de San Jorge. Es un recorrido bastante exigente, en donde vamos a tener 9.4 kilómetros de ascenso, muy fuerte, entonces la idea es que todos se preparen allá, vengan a participar y pues bueno, se la gocen, se la gocen. Es una carrera que generalmente se hace acá en el municipio, tiene bastante acogida, va por un lugar que se llama La Castigada. La Castigada, el recorrido le dicen La Vuelta del Gallo, entonces yo creo que muchos ciclistas que vienen a hacer estos recorridos, la conocen, entonces vengan, entrenenla, ya está habilitada para que vengan a hacer sus reconocimientos y pueden hacer todo el recorrido. También les cuento que las inscripciones se están realizando en la página del instituto y en la bicicletería, acá sobre la 16, al lado de la lavandería El Cacique, ¿listo? Entonces, esta bicicletería se llama Bicicleterías La Sabana, ¿listo? Entonces, ahí pueden también realizar sus inscripciones o en la página del instituto de deportes de Zipaquilá. En el tema de los niños, en la categoría infantil, el instituto lo quiso manejar de tal modo de cuidar a nuestros niños, ¿no? Entonces, vamos a hacer una categoría para ellos, pero solo van a tener participación los niños de la escuela, que son pocos, ¿listo? Entonces, en adelante de infantil, que ya serían las categorías para juvenil, juvenil, máster, ellas van a tener habilitada su competencia, al igual que estas categorías que se vienen integrando, los recreativos, la masa recreativa, los sports recreativos, estas personas que están iniciando en el tema del ciclismo, la idea es también vincularlos a este evento y que también disfruten de este bonito recorrido. Vamos a tener una fecha límite de inscripciones, también un número de corredores, también limitados. Esto es para cuidarnos frente al tema de la pandemia. Entonces, un día antes de la competencia se van a publicar los listados con su respectivo horario de salida. Entonces, los deportistas se van a vincular ahí a la competencia y van a tener el acceso a la Catedral de Sal en un horario establecido por el orden de salida, ¿listo? Entonces, no todo el mundo puede llegar allá. Recuerden que no se permite ningún acompañante en el lugar. El deportista apenas acabe, tiene alrededor de tres minutos para hacer su retorno al punto de inicio, o bueno, a la casa, y las premiaciones se realizarán en la tarde, ¿listo? Entonces, se van a premiar a los deportistas a las dos de la tarde en una ceremonia que tiene preparada el Instituto. El periodista Ángel Barragán estuvo en diálogo de manera virtual con el diputado de la Asamblea, Fabián Mauricio Rojas, quien el pasado fin de semana denunció sobre un botadero de basuras ilegal que están tomando los ciudadanos de Cogua en el sector de Patasica. Oscar y televidentes, en este momento, de manera virtual, estoy con el diputado Fabián Rojas. Diputado, le damos una cordial bienvenida a este informativo de Uninoticias. Sabemos de que usted hace algunos días, desde sus redes sociales, hizo una denuncia con el mal manejo de las basuras desde la parte rural en el municipio de Cogua. Bueno, un saludo muy especial a todos, especialmente a la comunidad del municipio de Cogua. Bueno, lo que he querido es, en la actividad deportiva que hacemos frecuentemente en nuestros tiempos libres en la mañana, sobre todo los domingos en la mañana, hacia la represa del Neusa, he encontrado frecuentemente en el sector de la caseta del paradero, en donde, pues, uno gira para el sector de Patasica, por la plazuela. Allí, pues, es que este es un punto de encuentro de la comunidad para ubicarse y poder acceder al servicio público que pasa por allí, hemos encontrado, pues, que la comunidad o algunas personas no han entendido que la basura pasa por allí, entiendo, los días miércoles. Algunas personas del sector me hicieron el llamado cuando he ido en la bicicleta, yo por eso paré, allí hice un video para que, primero, se tenga conciencia ciudadana por parte de algunas personas que se quedan los fines de semana, pero que viven en Bogotá, tienen sus fincas por allí. Y lo que hacen es dejar la bolsita el domingo, ya de regreso para Bogotá, dejan la bolsita ahí en ese sector y, pues, por allí pasan algunos perritos y demás y lo que causa esto, pues, es un mal olor y, por supuesto, un reguero de basura en el sector. Los perritos, por supuesto, no tienen la culpa, pero lo que sí creo es hacer un llamado a la población, a la comunidad, para que, de manera respetuosa, por supuesto y amable, se les sugiera a estas personas que lo que es sabido de las personas que viven allí son personas que tienen sus fincas y que se desplazan nuevamente a la ciudad de Bogotá o a otros municipios en donde residen. También, pues, cabe aclarar que la alcaldía del municipio de Coguá allí ubicó un aviso para que, pues, la gente tuviera conciencia. También, pues, se deja en el aviso un mensaje de que se multarán a las personas que arrojen la basura allí, en este sector y, por supuesto, esto lo solicitó un vecino del sector que también se motivó a hacerme el llamado ciudadano para que, por medio de las redes sociales, llegue a cada uno de los Coguanos que tienen sus familiares en el sector y que nos puedan ayudar a establecer, por supuesto, un diálogo respetuoso, sin faltar al respeto a nadie, para que la gente tenga conciencia ciudadana de no arrojar la basura allí. Este es el paso y este es un lugar bellísimo de paso de muchos turistas y de mucha comunidad por este sector que reside no solo en Patasica, sino también en Cardonal, en La Plazuela. Por supuesto, lo que queremos es que este lugar siempre esté limpio y acorde a un lugar bello en donde puede uno, pues, motivarse a salir en bicicleta, a caminar y demás. Pero ver esto lleno de basura, pues, es vergonzoso. Es, nuevamente reitero, es el llamado respetuoso a las comunidades y a quien vea que hay un vehículo que está dejando la bolsa de la basura allí en los días en los que no pasa el camión de la basura, pues, tómenle fotografías a la placa del vehículo, efectivamente hagan un video y nos lo hacen llegar y con muchísimo gusto haremos lo propio con las autoridades ambientales, por supuesto, de policía. Esto es lo que queremos. Sé que en algunos otros sectores del municipio de Coguas se presenta esta misma situación. En el sector del Altico y en otros sectores que son de paso de la comunidad y adicional de muchos turistas. Debemos cuidar a nuestro bello municipio de Coguas empezando por allí y, por supuesto, es el llamado que queremos hacer. Hace unos días pasé por allí en bicicleta y por eso quisimos hacer ese video y agradezco a este medio de comunicación nos dé la oportunidad de poder expresar esta solicitud respetuosa que hacemos a la comunidad. Ángel Barragán también estuvo en el municipio de Zipaquira con la gerente de la empresa En Bicicleta quienes hacen domicilios en esta ciudad y también presenta una denuncia sobre el posible abuso de conductores de vehículos a los usuarios En Bicicleta. Oscar y televidentes, estamos escuchando aquí el testimonio de Tatiana Costa de la empresa En Bicicleta quien nos comenta sobre cada uno de los detalles y acontecimientos que han ocurrido con diferentes usuarios y mensajeros quienes utilizan la bicicleta en el municipio de Zipaquira. Veamos la siguiente denuncia y, por supuesto, lo que ellos esperan para llevar a cabo una buena cultura de la movilidad en Zipaquira. Afortunadamente, no solo en Zipaquira sino en el país pues se presentan atropellos y intolerancia a parte de los conductores de vehículos motorizados digamos que las ciudades están construidas como que el centro de la construcción de las vías y todo es el carro entonces nos dejan muy poco espacio a los biciusuarios, a los ciclistas y pues quien nos hemos visto más afectados somos los bicimensajeros puesto que estamos todo el día en bicicleta recorriendo toda la ciudad y no solo en Zipaquira sino en Chía, en Bogotá se presenta bastante entonces sí hemos hecho como denuncias públicas por medio de nuestras redes lo que hacemos es que cuando se presenta el hecho pues si alcanzamos tomamos foto del vehículo, la placa si se puede, el conductor y pues denunciamos el hecho que se presenta entonces hemos visto, por ejemplo que nos cierran no ponen direccionales sencillamente creen que todo el carril es de ellos y nosotros como biciusuarios tenemos derecho también a estar en el carril en el centro del carril no tienen por qué pues llevarnos como al andén también el tema del parqueo los carros parquean por donde quieran sobre todo sobre las ciclorrutas que hay pocas en Zipaquira y pues uno va pasando y hay un carro en toda la mitad y si uno les dice algo pues los conductores son muy intolerantes es como pues de malas o hacia el andén o nos tiran cosas entonces ayer fue como la copa la gota que rebosó la copa y es que digamos uno de nuestros bicimensajeros iba pues normal en la mitad del carril sin embargo vio que venía una camioneta entonces pues se se cerró un poquito hacia el andén y lo que hizo la camioneta fue que volteó y lo cerró casi que lo mandó lejos entonces él se levantó y cuando lo increpó el señor estaba comiéndose una empanada y se la botó en la cara al bicimensajero y luego pues el bicimensajero lo persiguió para tomarle la foto a la camioneta y cuando él se dio cuenta en el semáforo de la octava con 19 se lo pasó en rojo y dio la curva a la 15 o sea uno como aparte que no respeta al ciudadano que va también compartiendo la vida con él y respetó una norma de tránsito que pudo haber causado un accidente con otras personas entonces pues digamos que esa fue la copa ayer y por eso denunciamos públicamente y pues cada día estamos haciendo como denuncias así y pues desafortunadamente por este tipo de intolerancias por ejemplo hace unos días vimos la muerte de uno de nuestros de un viciusuario de la región vemos que las leyes nacionales no se cumplen en los territorios hay una ley provici nacional que es la 1811 que lo que hace es acobijar a los ciudadanos que decidimos movilizarnos en bicicleta o trabajar en bicicleta hacer de esto un medio de transporte y de sustento y también lo que hace lo que quiere esta ley es promover el uso de la bicicleta en todos los territorios de la nación entonces les dice a los municipios ustedes pueden ahogar hacer decretos y acuerdos municipales para que se cumpla esta ley pero no lo hemos visto aterrizado en el territorio de Zipaquirá está la ley nacional pero no se cumple en el territorio de Zipaquirá ni en la región entonces por ejemplo esta ley también hace que el código nacional de tránsito se transformó para darle vía a los a los viciusuarios y nos da el carril nos da la de hecho dice debe utilizar el carril completo no dice puede dice debe utilizar el carril completo en el código nacional de tránsito entonces digamos que puede ser también desconocimiento de la ciudadanía no conocen la ley pro bici porque pues los gobiernos municipales no la han hecho conocer y no la han aterrizado los municipios entonces el llamado es a ese digamos que a la ciudadanía ser más tolerante si digamos tiene su carro bueno pues bien que pueda tener un carro que hay muchos hay muchos conductores que de pronto usan la bici solo por recreación los fines de semana pero entonces que se pongan en los pedales de los que vamos en bicicleta que respeten el adelantar un metro cincuenta que respeten también la vía y la vida del ciclista y pues las autoridades de los municipios que hagan cumplir las leyes la ley pro bici la 1811 por si no la conocen y el código de tránsito pues que también lo apliquen para toda la ciudadanía entonces el llamado es a eso Tatiana ¿se ha tenido algún acercamiento con alguna autoridad de la administración municipal de la secretaría de transporte en este caso pues aquí en Zipaquiracón lo que nos ha comentado? no hemos hecho las denuncias y sea digamos que en redes sociales sea como citado como se dice etiquetado a las autoridades al secretaría de tránsito de gobierno a la alcaldía como tal hay una digamos que desde el movimiento político y social al que yo pertenezco no es ningún partido sino es como ciudadana de derecho político también hemos abogado porque en el plan de desarrollo quedara algo de la bici y quedó en el en el plan de desarrollo el construir la política pública de la bicicleta no hemos visto ningún avance aún sobre eso pues el llamado es a eso pero acercamiento directo no hemos tenido tampoco han citado digamos a la ciudadanía que construyamos algo en pro de la bicicleta entonces no pues en las administraciones pasadas se han intentado hacer cosas pero pues tampoco ha habido mucha voluntad política Oscar y televidentes de esta manera pues ha sido todo el informe correspondiente de Tatiana Costa de la empresa En Bicicleta donde invita y también pues lleva a concientizar a toda la comunidad a respetar todo el tema vial de conocer también la cultura de la bicicleta de también conocer las diferentes leyes que también protegen a los usuarios y mensajeros quienes utilizan la bicicleta seguimos con más información Oscar y televidentes aquí en UNI Noticias Nuestro corresponsal en el municipio de Zipaquira Omar Talero estuvo en diálogo con Diana Vargas Secretaria de Familia y de Desarrollo Social del municipio quien invitó y hace pues extensiva a que todos los ciudadanos participen de los diferentes programas que trae esta secretaría contarles a toda la comunidad que la Secretaría de Familia y Desarrollo Social no ha parado sus labores durante todo este tiempo en el marco de la pandemia ha venido trabajando y ejecutando actividades en los programas de infancia adolescencia juventud adulto mayor discapacidad familia familias en acción comisarios de familia vivienda en todos los programas que tenemos a cargo dentro de esta secretaría la atención para todas las personas que necesiten algún tipo de información algún tipo de requerimiento de orientación de los programas que nosotros tenemos a cargo estamos atendiendo permanentemente de forma virtual y de forma telefónica cada uno de los programas tiene un número telefónico asignado que los funcionarios contestan en horario laboral de 7 y 30 a 5 y 30 de la tarde de lunes a viernes para que puedan facilitar ese contacto con la comunidad y puedan aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan bueno específicamente hablando de los que programas se tienen las importantes para ellos que se estén desarrollando y a los que ellos puedan acceder y como pueden acceder a esos programas bueno dentro del programa de primera infancia e infancia el gobierno municipal en cabeza de nuestro alcalde el ingeniero Wilson García tiene a cargo el desarrollo de todos los programas que se desarrollan en los jardines sociales el municipio en este momento está cubriendo o tiene una cobertura de 792 niños de primera infancia que son entre los 6 meses y los 5 años en los jardines sociales de Barandillas San Miguel y Coclíes estos jardines sociales nosotros tenemos un contrato con Colsubsidio que es el que los opera y allí se les brinda a los niños una formación pedagógica diferenciada apoyo nutricional cuidado en todo este tema por la pandemia pues nuestros chiquitines también pues salieron un poco afectados tuvimos que suspender las clases presenciales pero los niños siguieron recibiendo su atención por canales y plataformas virtuales en dos casitos que tenemos identificados que definitivamente los papás no tienen ni whatsapp ni un equipo nada que puedan interactuar los niños las docentes realizan las guías y a esas dos casitos puntuales van a la casa y le dan a los niños pues todo su proceso eso es uno de los temas en infancia que tenemos estamos también apoyando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el desarrollo de los centros de desarrollo infantil que son también como unos jardines infantiles donde se cubren alrededor de 1300 niños también el municipio apoya pues este proceso formativo y tenemos a disposición de toda la comunidad totalmente gratis los servicios que brindamos en las ludotecas municipales el municipio cuenta con cinco ludotecas municipales la que está ubicada en San Carlos la que está ubicada en Paso Ancho en Barandillas junto al Cami tenemos otra en la Concepción y otra aquí en la Algarra que se llama Cultivarte estas cinco ludotecas por la pandemia pues también nos tocó reinventarnos y desarrollar las actividades de tipo virtual entonces cada una de las pedagogas realiza todos los días una cápsula o un material que replica los grupos de los niños que alcanzamos a inscribir en el primer trimestre del año y les genera contenidos digitales buscamos alianzas para también poder llegar y apoyar a los colegios privados entonces ustedes saben que este proceso de la pandemia ha sido muy difícil para todos nuestras profesoras de los colegios tanto públicos como privados no les ha tocado tampoco nada fácil y ha sido un poco desgastante emocionalmente también para ellas tener el control de los niños y de los salones frente a las plataformas virtuales entonces nosotros con nuestro equipo de infancia hemos llegado a algunos colegios para darles una horita de descanso a las profesoras del colegio y nosotros las reemplazamos con actividades de tipo de reconocimiento de valores de amor a la lectura de temas propios que nos interesa en crianza fortalecer a nivel municipal bueno muchas gracias estaremos pendientes por supuesto de más temas de importancia con nuestra oficina de familia de desarrollo social que es muy importante muchas gracias por su atención y bueno estaremos visitándola nuevamente acá de Uninoticias claro que sí muchas gracias por el espacio y cualquier cosa que se ofrezca aquí dejamos a disposición los números telefónicos de cada uno de los programas para tener ese contacto directo con la gente se lleva adelantando en el municipio de Cogua la campaña movilízate bien por Cogua esto para la recuperación de la movilidad en la calle cuarta quien presenta pues gran afluencia de vehículos especialmente los días domingos y festivos movilízate bien por Cogua es una campaña que se viene adelantando por parte de la administración municipal principalmente en la calle cuarta donde se parquea gran cantidad de vehículos los fines de semana debido a los diferentes restaurantes que están por este corredor vial el pasado domingo el canal TV Unidos estuvo presente y así registraron las cámaras la afluencia de turistas y propios hemos tenido aunque con problemas pero hemos tenido el flujo de vehículos excelente en la calle cuarta, entre carrera sexta y séptima. Esto era un caos total, si ustedes se han dado cuenta, entre el día de ayer y hoy hemos tenido despejada la vía. Hablemos de esta campaña, pues nosotros le colaboramos a la policía, ya que nosotros somos la red cívica de apoyo y junto con la alcaldía se hizo la compra de esas colombinas que ustedes ven, esos separadores de la vía y eso nos sirve para que haya menos congestión, para que se nos facilite más el trabajo, ya que si un vehículo se estaciona, pues el de atrás viene echándole pito y tiene que retirarse. Esto lo vamos a tener inicialmente por los fines de semana, aquí pues nosotros como red cívica de apoyo, pues no tenemos tiempo sino los solos fines de semana, entonces en ese momento vamos a tener aquí el servicio en este sector. Como usted ve, el parqueadero está full, si no todos los vehículos estaban aquí en la calle, haciendo congestión, no dejando pasar a nadie porque ni siquiera peatones dejaban pasar. Ángel Barragán entrevistó también al subgerente de Recreación y Deporte del municipio de Cogua, Juan González, quien nos trae una invitación especial a participar de las Olimpiadas Comunales del presente año. Oscar y televidentes, esta es una convocatoria que hace la Alcaldía de Cogua en conjunto con la Subgerencia de Deportes y Recreación para las próximas Olimpiadas Comunales que se realizarán de manera individual. Vamos a ver el próximo informe y todos los detalles que presenta el subgerente Juan González. Un saludo muy especial primero que todo a toda la comunidad, contarles que vamos a desarrollar nuestras Olimpiadas Comunales 2020, un poco anormales se podría decir, de manera individual, tendremos las modalidades de rana, fútbol, tenis, tenis de campo, tendremos ajedrez, tendremos atletismo, tendremos ciclismo, todas estas ramas van a estar tanto femenino como masculino. Por favor, ingresar a la fanpage de la Subgerencia de Deportes y Recreación, donde estarán los links, los videos, donde invitan a la comunidad y sobre todo el link de inscripción, que es tan importante. Recordarle a toda la comunidad que esta actividad será de manera individual, si bien es cierto que, por ejemplo, la modalidad de fútbol, tenis, es de aparejas, será totalmente individual, donde no habrá contacto físico, siempre garantizando las medidas de bioseguridad y la integridad de cada uno de ustedes. Así que invitarlos a que se inscriban a estas grandiosas Olimpiadas, a un momento de esparcimiento, de aprovechamiento del tiempo libre y sobre todo el compartir en familia. Olimpiadas serán netamente coguanas, es decir que solo las personas que viven en Cogua podrán participar de estas grandiosas Olimpiadas, recordarle a la comunidad que luego que hace la inscripción en la plataforma, se hará un cruce desde Desarrollo Social con las plataformas que allí tienen, para garantizar que estas Olimpiadas realmente sean para las personas de Cogua y inscribirse por el link que encuentran en la Subgerencia de Deportes o en la fanpage de la Subgerencia de Deportes y Recreación en la página de Facebook. Recordarle a la gente que es un evento más recreativo, más como de volver a la normalidad, decirles que los instructores van a estar encargados de cada uno de los certámenes, donde ellos van a ser los jueces, van a ser los jurados y vamos a desarrollar unas Olimpiadas totalmente muy satisfactorias para la gente, donde ellos se diviertan más que todo. Son certámenes de manera individual, donde la idea es que la participación sea masiva de la comunidad y sobre todo que nos centremos en divertirnos más allá que la competencia. Se permiten dos modalidades por persona, es lo que estipulamos en estas Olimpiadas. Iniciamos con nuestras inscripciones el día 13, vamos hasta el 23 de octubre, las inscripciones cierran este día, así que por favor, la comunidad aún tiene tiempo de inscribirse. Y iniciamos con nuestra primera actividad que será ajedrez y fútbol tenis el día 31 de octubre. Es decir que apenas tengamos la base de datos de los inscritos, haremos el cruce de base de datos y publicaremos las personas que van a estar en el certamen para que estén atentos en las redes sociales de cuándo les toca los horarios y recordarles que las personas que describen a estas dos actividades iniciaremos el 31 de octubre. Fútbol tenis será en el complejo deportivo y ajedrez será en la Casa Cogua. Oscar y televidentes, de esta manera han sido todos los informes y detalles correspondientes que presenta el subgerente Juan González de Deportes y Recreación, además de estar pendientes hasta el 23 de octubre para aquellas personas interesadas donde se pueden inscribir, valga la redundancia, en la fanpage de la subgerencia de Deportes y Recreación del municipio de Cogua y llenar los datos y por supuesto participar en la disciplina deportiva que estén interesados. El parque y el río Neusa reabrieron el pasado fin de semana nuevamente las puertas a los turistas, el parque con un aforo de 480 personas y el río con un aforo de 70. Ángel y televidentes desde el parque Neusa, quien el fin de semana anterior junto al río Neusa abrieron sus puertas tanto para turistas como para locales acá en el municipio de Cogua. Javier Peña nos cuenta más acerca de los horarios, del cuidado que se deben tener al visitar estos parques y el río y también del aforo de estos dos sitios turísticos operados por la CAR. Luego de siete meses de estar el parque cerrado por la pandemia y la cuarentena que veníamos pasando, se dio apertura a los parques de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, tanto Embalse del Neusa, Río Neusa, Parque Embalse Lato, Parque Cacique Guatavita y Parque Juan Pablo II en Chiquinquira. Estos parques realizamos la apertura del pasado sábado, una vez aprobados los protocolos que fueron trabajados por nuestra ingeniera industrial especialista en HSQ, quien le trabajó muy concienzudamente de acuerdo a las resoluciones del Ministerio de Salud. Estos fueron analizados tanto por la Alcaldía de Cogua como por la Alcaldía de Tausa. Nos hicieron la visita de inspección el día jueves anterior y fueron aprobados y nos dieron la viabilidad de realizar la apertura el sábado anterior. Tuvimos pues mucha afluencia de público, tanto así que el aforo pues el día sábado estuvo apenas a las cuatro de la tarde nosotros completamos el aforo y pues no tuvimos lío. Pero el día domingo sí tuvimos una desbandada total de turistas, de visitantes, de tanto locales como regionales, inclusive venían de varias partes del país. Nuestro aforo aprobado por las alcaldías municipales fue de 840 personas. Somos conscientes que es un parque de 3.700 hectáreas que están divididos en tres polígonos como es la zona de Laureles, Chapinero y la zona de Administración. La verdad pues vimos muy poquita gente dentro del parque, además que tenemos, contamos con restaurantes que también pues a las 11 y media de la mañana que completamos el aforo se vieron afectados también. Pero pues de modo nos tocaba dar cumplimiento a la norma y darle estricto cumplimiento al aforo autorizado por las alcaldías. Ahora bien, nosotros ya estamos haciendo de acuerdo al comportamiento también de las personas y de las situaciones que se han presentado, solicitando y estudiando la posibilidad de aumentar este número. Recalco la importancia del buen comportamiento de las personas. Lamentablemente en este fin de semana de sábado, domingo y lunes alcanzamos a recolectar cerca de tres toneladas de basura en el parque y alrededor del mismo, porque el día domingo fue más el desorden de las personas que no ingresaron al parque, que no se pudieron dejar ingresar, se ubicaron en las fincas aledañas, potreros, zonas verdes, en cualquier espacio donde encontraban y pues uno entiende que la gente llega hasta los parques y pues después de siete meses de estar encerrados, confinados en sus apartamentos, en sus casas, buscan siempre compartir pues un espacio natural tan bello como el que nosotros contamos. Javier, para que las personas ingresen, ¿hay que hacer una reserva o tan pronto se complete el cupo, pues ya no hay ingreso? Sí, como les decía, estamos estudiando la posibilidad de aumentar el cupo de acuerdo al comportamiento también de nuestros visitantes. Nosotros solo tenemos ahorita servicio habilitado de pasadía, o sea que viene la familia, hace el asado por el día y sale. No tenemos el camping habilitado ni el servicio de hospedaje en cabañas. ¿Por qué razón? Porque el número de aforo es limitado y si nosotros tenemos camping que nos llegue un viernes 500 personas a camping y nuestra resolución permite quedarse en hasta tres días, no tendríamos cupo para sábado y domingo, entonces la demás gente no podría ingresar. Se tomó la decisión también para que mientras adecuamos también zonas seguras en zonas de camping ya, porque ya es muy diferente el hospedaje con la gente en servicio de baños, en el limitante de consumo de licor, de la realización de fogatas y eso. Por eso entonces estamos trabajando en un horario de martes a viernes, o bueno, todo de martes a domingo, trabajamos de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde las taquillas habilitadas. Entre semana solo está habilitada la taquilla de administración y los fines de semana sí tenemos habilitadas las tres taquillas que son laureles, administración y chapinero, en horarios establecidos de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, por la razón que no tenemos el servicio de camping. Una vez se establezca el servicio de camping, volvemos a ir de martes a jueves de 8 y media de la mañana a 8 de la noche, viernes, sábado y domingo cuando el lunes es festivo, de 8 y 30 a 10 de la noche. Pero repito, una vez se haya restablecido el servicio de camping, por el momento seguimos trabajando de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. Continuamos con más información en Uninoticias y vamos nuevamente con el corresponsal de Zipaquira, Omar Talero, porque desde el próximo 19 al 24 de octubre se estará llevando a cabo la primer feria ambiental en Zipaquira. De la Secretaría de Desarrollo Rural, nuevamente en nuestra campaña Wilmer Venegas y nos tienen una invitación muy importante para Zipaquira y por supuesto para todos los municipios de acá cerca de Zipaquira. Bienvenido y bueno, cuéntenos de esa invitación. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la ciudadanía del municipio de Zipaquira. Mi nombre es Wilmer Venegas, director técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquira. El próximo, del 19 al 24 de octubre, tendremos la primer feria ambiental municipal Zipaquira-Reverdez. Esta feria ambiental es enmarcada en la cultura ciudadana, un espacio para promover actividades de educación ambiental en todo el territorio de Zipaquira. Bueno, indudablemente que la cultura ciudadana es un espacio donde se necesita muchísimo trabajo, desafortunadamente Zipaquira y casi todos los municipios de Sanidad Nacional tienen ese problema, no hace falta mucha cultura ciudadana. Así es. En esta feria ambiental tendremos diferentes actividades lideradas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, promoviendo diferentes acciones de conservación, de restauración, de la protección de nuestros ecosistemas y el fomento a la educación ambiental en temas de bienestar animal, separación en la fuente, promoción de ahorro y suficiente del agua y diferentes otras actividades en materia ambiental. Bueno, ¿ese trabajo va dirigido a qué sector de la población? ¿A niños, adultos, jóvenes? ¿A qué sectores va? Va dirigido a la población en general. Tendremos actividades como talleres dirigidos para los niños, como lectura ambiental. También tendremos espacios para la academia, como es el primer foro del río Bogotá, apropiación y valoración del ecosistema del río Bogotá y otras actividades en materia de educación ambiental. Bueno, sabemos que ha sido difícil, me imagino, integrar a los niños debido a que no hay presencialidad a nivel educativo, ¿no? Hacen falta mucho porque los niños son multiplicadores de esos mensajes ambientales importantes, ¿no? Así es. Nuestra feria ambiental irá articulada de manera semipresencial. Tendremos actividades adaptadas a la pandemia. Muchas de esas actividades serán transmitidas por nuestras redes sociales, por la página de la Secretaría de Desarrollo Rural Ambiente y por la página de la Administración Municipal. Diferentes actividades en materia de educación ambiental. Bueno, pues recordemos nuevamente la fecha y a dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas en participar en esta semana, que por supuesto se va a hacer alrededor del tema ambiental. Estaremos el próximo lunes 19 al viernes, al sábado 24 de octubre, tendremos las diferentes actividades de la feria ambiental. Tendremos la sembratón municipal, tendremos unas jornadas de limpieza de fuentes hídricas, tenemos nuestra reciclatón municipal, en la que vamos a recuperar diferentes residuos aprovechables, como plástico, cartón y residuos especiales, como lo que es pilas, llantas, y todos esos materiales que no tenemos la oportunidad cotidianamente de disponer adecuadamente. Tendremos estos espacios, tendremos el conversatorio del río Bogotá y diferentes actividades de educación ambiental. Invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen desde sus casas a los diferentes talleres, actividades, foros, y para que se conecten a la página de la Secretaría y a la página de la Administración Municipal. Y para que el día 20 y 21, en el barrio El Prado, en el Parque La Esperanza y en el barrio Barandillas, tendremos nuestros tres puntos de recolección de residuos sólidos, de aprovechables y residuos especiales. Así decía, maravillamente, en CIPA, que era un informe de Martadero con la Cámara de Cerencias y Fuentes. Continuamos con más Óscar y Ángel, allá en el estudio, en UNINOTICIAS. Volvemos con el diputado Fabián Mauricio Rojas, quien ve con preocupación la situación de los ciclistas en el departamento de Cundinamarca debido a los fatales accidentes que se han cometido o que han sucedido el último mes. Lo que hay que decir aquí es que esta es una situación que se presentó y creo que es lamentable que haya ocurrido esto con el señor Duarte. Emilia, pues hoy clama justicia y lo que necesitamos desde las tomas de decisión, por supuesto desde el Congreso de la República, es que estas normas y, por supuesto, leyes que hay hoy en día y todo el andamiaje de la justicia en Colombia, ojalá tenga una reforma lo más pronto posible. Porque lo que no es posible y es indignante es que un conductor que atropella a una persona y que no para de acudir y auxiliarlo, pues, siga libre. Sé que ya la familia tiene un abogado que es cajiqueño, que conozco muy bien y que está al tanto del asunto y, por supuesto, le pedimos a la Fiscalía General que haga lo propio y que se tome una muy buena decisión. Esperamos que el juez a quien le compete este impase o este suceso desafortunado tome una muy buena decisión y es tener a este señor privado de la libertad, porque lo que uno ve en el video es que él pudo haberse abierto un poco más para darle espacio al señor Duarte que iba en su bicicleta haciendo su actividad deportiva. Un hombre humilde y una familia sencilla y que, por supuesto, a cada quien en bicicleta se le debe proteger. Yo, precisamente, por estos días conversé con el señor gobernador sobre esta situación, el señor gobernador también utiliza la bicicleta, lo hacemos frecuentemente y que lo que uno ve en las vías de Cundinamarca es que falta conciencia ciudadana de parte de, no todos, sino algunos conductores que no respetan el distanciamiento o la distancia que hay que tener de 1.5 metros o 2 metros del ciclista. Y también, a veces uno ve algunos ciclistas que van en contravía en las vías principales. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo de conciencia ciudadana, un trabajo de cultura ciudadana y por supuesto haremos lo que esté a nuestro alcance desde la Asamblea de Cundinamarca para que desde la Secretaría de Movilidad del Departamento de Cundinamarca y cada una de las secretarías que tienen los municipios se pueda de alguna manera contribuir para que la conciencia ciudadana ayude a minimizar estos accidentes que pues dejan hechos lamentables y que pues nos dan pérdidas humanas de personas de bien por supuesto. Entonces, hacemos un llamado para que el conductor siempre esté sigiloso, atento a que si va un ciclista poderse tener o poder tener la distancia prudente y también al ciclista hacer el llamado para que utilice en las noches su luz roja en la parte trasera de la bicicleta para que lo vean porque hay ciclistas que no utilizan absolutamente nada y por supuesto hay conductores que no los van a poder ver. Todos esos temas hay que irlos trabajando, esto no es fácil, algunos me han mencionado que yo debo solucionar todo eso cuando es una problemática que viene pues imagínense en muchísimos años que cada vez el auge de la bicicleta pues es mucho mayor que hace unos años hoy vemos como hoy la gente y las familias están más interesadas por usar la bicicleta, vemos niños con sus mamás, con sus papás, su familia por las vías principales montando bicicleta y por supuesto tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución sobre todo quienes conducen los vehículos y también quienes se movilizan o nos movilizamos en bicicleta. Ese es el llamado y por supuesto muy triste de estos hechos que han ocurrido en los últimos días en el departamento de Cundinamarca. Volvemos con Omar Talero quien entrevistó al secretario de Salud Wilman Contreras y también da una información supremamente importante para todos los ciudadanos de Zipaquirá porque esta secretaría reabre nuevamente sus puertas para prestar un mejor servicio a toda la comunidad. Nos acompaña el señor secretario de Salud de aquí de Zipaquirá Wilman Contreras Mateo. Señor secretario bienvenido, cuéntenos todas las noticias importantes que tiene usted para la ciudadanía de Zipaquirá. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para toda la audiencia de Uninoticias, contarle a la ciudadanía dos aspectos fundamentales que queremos resaltar el día de hoy. El primero es todo lo que tiene que ver con la retoma para la atención de todos los servicios de salud. Hemos hecho una reunión con todas las EPS y las IPS de la ciudad con el fin de reaperturar progresivamente todos los servicios y volver a la normalidad en materia de salud, obviamente con la aplicación de los protocolos de bioseguridad y por esta razón invitar a la comunidad que si tiene alguna dificultad para acceder a los servicios de salud de las diferentes IPS existentes en la ciudad, se puede acercar a la Secretaría de Salud, a nuestro servicio de atención a la comunidad que está funcionando en horas de la mañana de 10 a 12 y en horas de la tarde de 2 a 4 para hacernos saber sus inconformidades y poderle ayudar para garantizar el acceso al servicio de salud. También invitar a la comunidad que por alguna razón perdió su empleo, perdió su vinculación laboral y su familia, su núcleo familiar está sin aseguramiento en salud para que también se acerque a la Secretaría de Salud para poder validar y poder estudiar el caso, cada caso es muy particular y poder garantizar el acceso. En el marco de la emergencia sanitaria estamos o tenemos de alguna manera un marco flexible, normativo que nos permite así que la persona no tenga SISBEN o que la persona no tenga unos puntajes nos permite considerar algunos temas especiales vuelvo e insisto por el marco de la emergencia sanitaria para garantizar que las personas tengan aseguramiento en salud. Lo primero es garantizar aseguramiento en salud por esa razón cada uno de ustedes ciudadanía que me está escuchando pregúntese cómo está el aseguramiento de su familia si sus hijos están afiliados si su esposa está afiliada si tiene inquietudes y dudas sobre este tema por favor acérquese a la Secretaría de Salud porque cada caso es particular y nosotros con el mayor gusto le daremos las directrices para que pueda retomar el aseguramiento y así garantizar el acceso a los servicios de salud. Como usted dice a pesar de la pandemia y la situación actual a nivel nacional está siendo prestando los servicios de salud por parte del municipio ¿no? ¿se ha seguido preocupado por todos los temas importantes como infancia más resistentes y bueno en fin grupos vulnerables? Algunas cosas durante la emergencia sanitaria se tuvieron que suspender precisamente por el riesgo que implicaba la exposición innecesaria las cosas que se pudieron aplazar se aplazaron las cosas que no se podían aplazar pues se continuaron ejecutando obviamente con todas las restricciones que implicaban los protocolos de bioseguridad hoy por hoy estamos retomando tenemos unos rezagos importantes en todo lo que tiene que ver con los seguimientos a crecimiento y desarrollo de los niños niñas y adolescentes por esa razón la instrucción que hemos compartido con las EPS es que trabajemos arduamente para retomar todos estos procesos la adherencia a los controles de las gestantes la adherencia a los controles de crecimiento y desarrollo retoma de los tratamientos de los pacientes crónicos etcétera etcétera porque pues estamos en un marco de una nueva normalidad y tenemos que garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población señor secretario muchas gracias y estaremos próximamente ampliando más temas de interés en ese tema tan importante como es la solución señor secretario a usted muchas gracias no gracias a ustedes y siempre atentos a lo que necesiten así es continuamos en Uninoticias un informe de Marta Lerro con la cámara Serenis y Fuentes para finalizar nuestro informativo de Uninoticias a continuación les daremos la decisión final que tomó el Consejo Municipal de avalar o no los tres megaproyectos que la Administración Municipal de Cogua tiene para la comunidad desde el Consejo Municipal de Cogua el día de hoy se dio tránsito se dio tránsito a los tres proyectos que presentó la Administración Municipal a esta corporación una la venta del predio en la vereda del Mortiño la otra la compra de un predio con linda con el complejo deportivo en la vereda Rodamontal Zona Baja y el otro el empréstito por los 6 mil millones de pesos vamos a ver las declaraciones de los concejales de la corporación quienes pues dieron tránsito a estos tres proyectos comentarles que pues presentó la Alcaldía Municipal tres proyectos de acuerdo el primero para la venta de un bien inmueble en el sector de Moros allí pues hicimos una visita técnica en compañía de los honorables concejales y de la alcaldesa donde nos dimos cuenta que pues la socialización no fue la suficiente con la comunidad es de aclarar que pues este predio hay una construcción de un campo deportivo en su momento el lote como tal era de la asociación Moros ellos lo donaron al municipio de Coba para que se construyera esta pues esta infraestructura deportiva que pues donde ellos manifiestan que no fue lo que ellos pidieron y bueno diferentes cosas decidimos darle tránsito a ellos hasta que no se reuniera la asamblea de Moros y pues ellos también tomaran una decisión se tuviera en cuenta la opinión de ellos es por esto que se llevó a cabo el debate y pues se decidió dejar en tránsito hasta que se reúna la asociación de Moros el segundo proyecto también pues fue la la compra de un lote en el sector de Roamontal parte baja donde la administración pues quería comprarlo para para desarrollar pues bueno obras que beneficien a a la comunidad pues a nosotros solo nos pasaron para la la autorización de compra de lote nos dieron un avalúo algunos concejales en específicamente 7 decidimos contratar un aperito que también nos diera su punto de vista y tener otra perspectiva donde pues varían los valores es importante también que ayer en el debate que surtimos el dueño del predio se ofreció a hacer un tercer avalúo también para tener en cuenta comparar los diferentes valores y posteriormente tomar una decisión por último el último proyecto de acuerdo pues fue la la pasan a la corporación para que aprobemos un empréstito por cerca de 6 mil millones donde nos manifiestan que una parte es para el lote que mencionaba anteriormente y otra parte es para estudios y diseños específicamente 5 mil 300 millones compra de lote 700 para unos estudios y diseños como lo son la pista de patinaje la plaza de mercado y el centro de salud estos dos proyectos van de la mano entonces pues como le dimos tránsito a la compra del predio la autorización de la compra del predio entonces por ende le dimos tránsito a el empréstito que pues quería apalancar estos recursos para esta compra entonces ya una vez tengamos el tercer avalúo retomaremos en las sesiones ordinarias de noviembre estos proyectos y daremos nuestro voto o bien sea positivo o bien sea negativo aclarando y resaltando que siempre pensando en el bienestar y el beneficio de toda la comunidad cohuana son proyectos muy importantes son unos proyectos macro hacía tiempo no se veía estos proyectos macro y pues de mucha importancia tenemos una escuela de formación deportiva en patinaje desde hace algún tiempo y nos ha traído excelentes resultados al municipio sin tener un escenario deportivo aún así sin tenerlo pues estamos buscando tenerlo y pues la alcaldesa hizo una gestión en la nación en la nación y ya hay un compromiso de hacer el patinódromo en Cogua es supremamente importante este tipo de proyectos ¿qué se viene para la corporación en el mes de noviembre con las sesiones? ¿continuar con el sí a estos tres proyectos Orlando? el sí o el no depende de muchas condiciones que se dejaron plasmados ahí en el recinto del consejo rápidamente contar que la venta a moros se aplazó o se puso en tránsito porque la comunidad del sector de El Olivo Rincón Santo Susagua y en particular de moros que es un acueducto está pidiendo que se le dé socialización a todos los usuarios creo que son 130, 140 usuarios y a todos se les debe dar la socialización para que se enteren que eso va a pasar lo otro es que ellos están pidiendo una contraprestación el predio era de ellos hace algún tiempo creo que en el 2014 se lo cedieron o en el 2015 se lo cedieron a la administración para hacer ese coliseo entonces ellos están pidiendo denos algo en contraprestación y es razonable decir que también ese coliseo se cuenta en desuso no está en deterioro con unas fallas inmensas no se ha utilizado entonces por eso se decide dar tránsito a ti en la corporación y lo otro pues se presentó el día de ayer cuando la alcaldesa dentro de los anexos del proyecto de acuerdo viene un avalúo por 13 mil millones de pesos el predio nos hay que dar claridad que el predio el que está vendiendo el predio lo está vendiendo en 5 mil 300 el avalúo que hizo la inmobiliaria de Cundinamarca está por 13 mil millones de pesos y ayer algunos concejales de forma responsable contrataron otro perito valor y nos muestra un avalúo por 3 mil 900 de 3 mil 900 a 13 mil millones de pesos son casi 10 mil millones de pesos de diferencia que eso no puede pasar entonces para evitar que la gente tenga suspicacias en sus casas o que digan los concejales están amañados quieren o no quieren y se evite cualquier tipo de conformidad decidimos ponerlo en tránsito hasta que no se dé claridad de los avalúos y cuál avalúo definitivamente es el técnico y obedece a la realidad de este predio de esta manera llegamos al final del informativo uninoticias recuerden seguirnos también en nuestras plataformas digitales en youtube tv unidos COWA en facebook arroba canal tv unidos y en instagram arroba tv punto unidos mi nombre es Oscar Méndez y nos encontramos dentro de 8 días con más información en uninoticias no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.